Pues sí, vaya que es martes y estamos con Carolina Rocha, martes de Carolina Rocha. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pinta este martes después de un fin de semana frenético? Pues es que todo está frenético, Carolina, por todos lados, luego de lo de Donald Trump, luego que nos convertimos todos en especialistas forenses, en disparos, en armas, en logística, en sistemas de protección de personajes, las historias del propio asaltante y las consecuencias, las consecuencias. ¿Tú cómo lo viviste, Carolina? Ay, Dios mío, pues yo lo viví, fíjate que bastante consternada porque yo dormía plácida ya agotada. Esa es la realidad del noticiero del sábado después de que todos los días estoy al aire. Entonces, ya para cuando llega el sábado, Julio, yo ya entregué mis nylons, ya estoy muy cansada, pero me llamaron obviamente de Azteca porque igual tenía yo que ir a hacer un corte informativo. Y pues nada, primero verme decir, no entiendo, o sea, la oreja de Van Gogh, la oreja de Trump, Dios mío, esto es lo más caro que le ha salido a la humanidad, ¿no? Este, y luego, claro, empezar a leer, como tú dices, estos expertos que además, fíjate, yo llego a un punto donde ya no sé si reírme de nuestro propio gremio, este, de la tuitiza, del X y demás, porque entonces ya se peleaban, Julio, hasta por decir, yo fui el primero que me di cuenta que esa imagen del Trump heroico con el puño adentro es la imagen de campaña. O sea, neta, no sacaste la foto, no estuviste ahí y te estás peleando por decir que tú piensas que va a ganar la campaña. Digo, no inventes, tampoco se necesita mucha ciencia, ¿no? Y de todo empezamos a ver. Yo estaba sorprendida. Mira, vi un tuit, y ojalá y lo pueda rastrear tu producción, si no yo luego se los voy a mandar, de Bukele, por ejemplo, que se moría de risa de la pobre democracia estadounidense, que este país, que siempre se ha jactado por ser la gran democracia del mundo, Julio, tuvo casi un golpe de estado el 6 de febrero, te recuerdas tú, provocado por quien era un presidente en funciones, Donald Trump. Bueno, luego este hombre que mostró que no respeta las instituciones y la democracia, sufre un atentado, es decir, la violencia política peor que en México, ¡ay! La democracia en Estados Unidos también peor que en México, ¡ay! Yo creo que nuestros analistas, los que odian a la 4T, tienen que estar ahorita diciendo, ¡carajo! Estados Unidos nos está rebasando por la violencia, nos está rebasando por el autoritarismo, o sea, nos está rebasando por todos los malos lados, Julio. Pero bueno, volvamos al tema. Te decía yo que veía desde la mofa que hacía Bukele en el tuit de, cuestionando si eso era una democracia, tú sabes, a Bukele pues lo han criticado profundamente, que se religió cuando en su constitución no estaba, entonces no tiene un prestigio de gran demócrata, ¿verdad? Todo lo contrario. Este, y luego veía yo la especulación de que si eso era montado, imagínate tú que montes algo para que te perfore una bala por la oreja a la que sí te puedes morir. O sea, ¡ay! No sé, Julio, o sea, de verdad, en un tuit de Javier Lozano, que yo sé que tú adoras, mira, ahí están los demócratas. Ahí está. ¿Qué me han dicho Nayib Bukele burlándose? Democracia, preguntando el propio Nayib Bukele en este mensaje puesto a las 4.54 de la tarde del mero día de los hechos del 13 de julio, Carolina. Exacto. Luego te digo que tu mejor amiguísimo, Javier Lozano, andaba allá con la maldita teoría de la especulación. ¡Montaje! Afirmaba. Tú dices, oye, neto, no ha pasado ni media hora. ¿De qué estás hablando, Manu? O sea, es una locura como, este, estos, pues sí, estas noticias que viajan tan a prisa también muestran la locura por ganar nota, por ganar notoriedad, por tener muchos retuits, por reírte sin pensar. Ahí sí me refiero a Bukele. Oye, es un mandatario y El Salvador vive de las remesas de Estados Unidos. Este, El Salvador como proporción, yo creo que junto a Honduras, es de los países que tiene una mayor proporción de su propia población viviendo en Estados Unidos. Y estás hablando, no, México, pon tú que tengamos 10 millones viviendo en Estados Unidos, somos 113, el 10%, ¿no? Uno de cada 10 mexicanos. Yo creo que en El Salvador estás hablando de 4 de cada 10, si no es que 5 o 6. Entonces, dices, ¿qué falta de prudencia? ¿Qué locuras las que estamos viendo? Y bueno, pues ya. Ahora, ahora, fíjate bien, Carolina, muchas de las cosas que también se dieron es porque, por ejemplo, nosotros como periodistas que hemos visto montones de veces al Estado Mayor Presidencial, la rudeza, la contundencia con la que son capaces de cuidar todo, y aquí queda un espacio del lugar a donde llega este joven de 20 años para subirse, que yo no sé, pero bueno, pues parecería natural. Yo creo que una policía estatal pondría un policía ahí cuidando esa parte simplemente por... Claro, y seguramente, a ver, dado que le cayó una bala en la oreja a Trump, hubieron fallas en la seguridad, en el protocolo. Yo creo que todo eso lo podemos inferir. Pero de ahí ya empezar a volarte la mente sin datos, pues, de que es un montaje, o hubo un filtrado, o lo quiere matar su propio equipo, todo eso ya es meter ruido encima del ruido, eso es lo que yo digo, y todo por ganar, por decir la máxima babosada en el tiempo instantáneo, ¿no? Por responder sin ni siquiera datos. Y yo creo que eso de pronto ya es el signo de nuestros tiempos, ¿no? O, tú ya lo decías, convertirnos en expertos. Es como si yo ahorita, y además te la voy a armar, te digo que soy experta en J.D. Vance. ¡Ah, dale! Pues no manches, o sea, obviamente yo había escuchado hablar de este senador de 39 años, solamente, pues, de colegas que trabajan justamente en Washington, que siguen las elecciones y la convención demócrata, que estaban muy cercanos al tema de la vicepresidencia de Trump, pero pues yo creo que para quienes andamos aquí cubriendo temas nacionales, pues quizás sí sabemos quién es Marco Rubio, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Que tiene este discurso, porque lo hemos padecido como mexicanos, ¿no? Pero J.D. Vance es alguien tan nuevo en la escena política, tiene solo 39 años, y su primer cargo en política es haberse convertido como senador de Ohio y haber sido antitrumpista. Pero todo eso, tendría yo que reconocer, pues uno se entera una vez que ves que ese es el nombre de quien va a ir junto a Trump por la presidencia, quien se encamina seguramente a la Casa Blanca, porque efectivamente, mira, las encuestas todavía el día de hoy mostraban un escenario cerrado entre Biden y Trump, pero el estado tan cuestionable de la lucidez mental de Biden ha mermado profundamente esa campaña, y yo creo que este atentado en contra de Trump, donde reacciona con su fight, con el puño en alto, sin doblarse, sin... Oye, te acaban de atentar, o te acaban de cruzar una bala, ponle como le pones, te acaba de salir saliendo una maldita bala en tu oreja, y tú de reacciones... Oye, pues yo generalmente pienso que la reacción es correr, digo, no sé, un suceso así de estas descortunas que de pronto pasan en campañas, la tuvimos en México con Maynes, ¿te acuerdas? Y así, como te dije yo, oye, cuestionarlo por salir corriendo, cuando se te va a caer algo encima y vas a perder la vida, no es cuestionable, o sea, se llama supervivencia, obviamente lo criticaron a morir al candidato Maynes, bueno, pues en sentido contrario, dado que la supervivencia es, agáchate y no te levantes nunca. Oye, pero fíjate además las consecuencias políticas y electorales en lo inmediato de la recepción como héroe, de las ovaciones, de todo, tenemos un video tomado del Instagram del propio Donald Trump, donde es ovacionado, lo vemos para simplemente... Y lo ve así con su oreja de bando. Sí. Ahí va. Pues ahí está Ahí está presidencia Fight, fight, pelea, pelea Que es el grito que se le achaca A Trump ahí. Ahora, y ahí ya lo ves Junto a este hombre, Vance Que te decía yo que tuve que hacer Mucho indagar Y leer perfiles De él en la prensa De Estados Unidos en particular Pues lo elige Como mancuerna la vicepresidencia Y pues si tuviera que Decirte en una frase El resumen de lo que significa Esa dupleta Republicana es que vamos A tener Trump Al cuadrado O sea, es como Trump En jovencito Y midiendo todavía más Mira que Trump es alto Este es un ex marín Que mide 1.90 Que pues ahí medio lo ves Yo hasta dije, órale Este parece Tom Cruise Para los celos de Trump Dicen las malas lenguas Ahí en la prensa estadounidense Para el nivel de celosticidad De lo que le gusta Que lo retraten nada más A él de Trump Fue hoy torcer un poquito el brazo Porque además Este cuate Este pues era anti-Trump Completamente Cuando era escritor Porque él surge a la fama Escribiendo Kilbilly Elegy Exactamente Una elegía a los Kilbillys Y para quienes sean muy curiositos Pueden ver ese libro Traducido en una serie De Ron Howard Tú sabes Ron Howard Sí Grandísimo director Tor hizo las mentes brillantes Apolo 13 Imagínate el nivel Con la actuación de Glenn Close Se llama Elegía rural En Netflix Sí Y es una biografía Que describe justamente Así es como la presentaban Antes de que él se volviera trumpista Pues describía profundamente Al americano Que votó por Trump El Kilbilly Los Blue Collar El Estados Unidos muy profundo La gente Que trabajaba en sectores Que de pronto Se vieron completamente desfavorecidos Por el avance económico Y este Como la crisis por ejemplo De las industrias automotrices Que se han mudado a países Como los nuestros Y que dejan de pronto Estos trabajadores blancos Que siempre han sentido Que Estados Unidos es de ellos Los deja sin trabajo Y los deja a la deriva Entonces Hacía una muy buena radiografía De este estadounidense medio Que es el votante de Trump Y entonces evidentemente Por eso te digo Que es Trump a la inepotencia Porque es un guiño A la base de la base Y después de lo que le pasó a Trump Lo que le pasó Pues ya no tiene que seguir Ninguna regla De buscar un candidato Que le diera gusto Al centro A la gente políticamente Más correcta Dentro de los republicanos Ahora fíjate Como este segmento Del blanco empobrecido De este llamado Cinturón del óxido Y el pensamiento político De Vance Es un pensamiento Que resulta preocupante Para los mexicanos Por su alto contenido Antimigrante Y de una postura Drástica Rotunda Contra el crimen organizado Y proponiendo Entre otras cosas Que haya acción bélica Contra los cárteres Exactamente En una entrevista En NBC Este Julio Él respondió Respecto a eso Y habló En directo Sobre la política De abrazos Balazos Y dijo Este Sabían que Son terroristas Y los narcos Son más poderosos Que el gobierno De México Se van a volver Más poderosos Y hay que meternos En esa entrevista Quien se quiera meter Ahí a ese tweet Y verla en directa Con este Pues todavía estaba Chuck Todd Que creo que ahora Ya está retirado De la NBC Tenía pensamientos De vamos a meternos Militarmente Con Estados Unidos Digo con México Vamos a Interferir Porque le echan La culpa A México De la crisis De consumo De drogas Que ellos tienen Los que se meten Las drogas Son los estadounidenses A mí que Dios Me perdone Que yo lo diga Tan directo Pero es real Este Esa crisis Del fentanilo Provoca muchas Más muertes Este Al año Estamos hablando De 100 mil Muertos al año Imagínate Serían 600 mil Muertos En 6 años Y estamos Histéricos Con el sexenio De López Obrador Que podría cerrar Con 200 mil Muertos Imagínate El triple De muertos Por sobredosis Y consumo De fentanilo Entonces Nos echan la culpa Y llegó él Al congreso Justamente Con un spot De campaña Que vamos a sacar Una probadita Ahorita en tu programa Julio Donde dice Este Te dicen Racista Te dicen Antimexicano No Are you a racist Vamos a verlo Vamos a verlo Exacto Odias a los mexicanos Y lo que justifica Es No es que los odiemos Es que nos mandan Todas las drogas Entonces sí Hay que odiarlos Y ahí ya empezaba A decir Hay que construir El muro Este Finalmente Su candidatura Y corrígeme Si estoy En un error Ya fue Al final Apoyada por Trump Finalmente Cerró esa distancia Porque tú sabes Que la utilidad Política Siempre No es un fenómeno Mexicano De los Capulines Y las maromas Y eso Un día es una cosa Y otro día es otra Y eso no se podía escapar Vans Pero bueno Oye pero De Alito Moreno No vas a estar hablando O sea Te referías también Dentro de esas maromas Y brincos Y conversiones Y desconversiones Toda la historia De Alito Moreno Es una historia De apoyos recibidos De traiciones De recomposturas Y nunca es confiable Para nadie Ahora ni siquiera Para los propios Priistas ¿Cómo vas viendo Ese tema De Alejandro Moreno Alito Carolina? Pues fíjate Julio Te iba yo a decir Alito no me lo metas Con el tema De las maromas Porque él siempre Ha sido congruente Siempre ha sido Un porro Siempre Desde que estuvo En las juventudes Priistas Te acuerdas que era El líder De las juventudes Del PRI Bueno Desde ahí Estrechó la liga Y se religió Julio El problema es Que a los propios Priistas Se les olvida Quien es Su propio Malito Moreno Su propio Gandallito Moreno O Vandalito Como le llamaban En Campeche De jovencito Y también Su lógica Y su moral Es El poder Y pareciera Que también El dinero Cuando uno ve Que él partió De un origen En el que Dicen Los propios Priistas Que casi Que le pedía Dinero Y le pedía Una lanita A Murat Papá Para que lo ayudara Y ahora Y ahora Es un grandísimo Millonario Que le escupe En la cara Al hijo De Murat ¿Verdad? Que le tendió La mano Tú hablas De traiciones Pues pareciera Que la congruencia En lo que no Cambia Alito Es la traición La amoralidad Y la voracidad Y en ese camino De voracidad En el que se está Quedando Con el cascarón Del PRI Porque es un gran Negocio Tener un partidito A la gente Esa es la mera Verdad Julio Es un gran negocio Y él ya se dio cuenta Entonces Él no quiere Un partido grande Él lo que quiere Es Hacer Suyo La posibilidad De vender Dos senadores Tú sabes Este tipo de cosas Entonces No le ha importado Traicionar Hasta quien fue Su líder En la Cámara De Senadores Que fue Fabio Beltrones Y lanzar Unas insinuaciones El día domingo No sé si tú Ya la sacaste El día de ayer Donde insinúa Que alguien En el PRI Que va para senador Por eso te digo Yo lo vinculo Que está Echándole la mala leche A Malio Que hay narcotraficantes En su propia bancada Mira Tenemos incluso Ese videíto Vamos a compartirlo Carolina Aquí está Vamos a permitir Que en este clima De violencia Que hay en el país Gente incluso Del PRI Que trabaja A favor del gobierno Que están vinculados Al crimen organizado Quieren llegar hoy A la Cámara De Senadores No lo vamos a permitir No vamos a dejar Que el crimen organizado Llegue a las cámaras Hoy El país Incendiado En seguridad No lo podemos permitir Y hay que defender Con todo Al poder judicial A las magistradas A los jueces A todos A la Suprema Corte Hay que defenderlos Eso es lo que quieren Quieren doblarnos ¿Para qué? Para no defenderlos Estamos con ustedes Estamos con las magistradas Estamos con los magistrados Estamos con las jueces Con los jueces Estamos con las y los trabajadores Del poder judicial Con la Suprema Corte Uf Qué alivio Carolina Qué alivio Que tenemos Quien nos salve De todo eso Y que está solidario Con las grandes causas Nada de narcotráfico Ni en las cámaras Qué cínico Qué cínico Pero además Uno lo escucha Cuando dice Que nos va a salvar Julio Y yo de verdad Lo que vi en él Fue Ah Ya le está poniendo presión Claro A darle una mayoría morena Para que saque su plan Su plan C O sea De verdad De alito moreno Solamente hay que pensar mal Y Por el otro lado También Quienes salen en defensa Del PRI Híjole También Se pasan De lanzas Y me estoy refiriendo A ver Julio Tú escuchaste Las declaraciones De Francisco Labastida Quien es el primer candidato A la presidencia del PRI Que pierde Este Esto fue en el 2000 Frente a Fox Con el escándalo Que ya le había recordado Alito Moreno Del Pemex Gate O sea Como que una palomita linda Y luego se pone a decir Que él recuerda Que hace 25 años Este Alito Moreno Él pensaba Que era un coyote Porque andaba en coches Que no correspondían A su ingreso Y luego cuenta La anécdota De que si se había robado 300 millones De no sé qué cuentas De Campeche Para hacerse De la dirigencia Del PRI Todo eso Le ha dado Por recordarlo Últimamente Porque está en guerra Con Alito Y uno dice Y este cuate Vio tantos delitos Tuvo todas estas sospechas Y nunca denunció A mí honestamente Me parece Que Entonces Él no es mejor Que Alito ¿No? Mientras El mismo Era el código De la mafia De ellos Bienvenido Alito Si un ratero Yo sé que eres un ratero Te dejo estar conmigo Te aplaudo todo Y hasta te dejo Ser mi líder Ah Solo si pierdes Y te vas a robar El cascarón del PRI Ah no Ahí sí ya no Pero Los mexicanos Y el erario Los mexicanos Y que nos despojen Honestamente Le venía valiendo M A D R E Moter A Don La Bastida ¿No? Y lo mismo Cuando ves Que quienes denuncian Alito Este Pedro Joaquín Cadwell ¿No? Este El propio Enrique Ochoa Quien fue presidente Del PRI Todos fueron presidentes Del PRI Yo lo único que vi Hacer campaña Y luchar Por cada uno De los votos Que obtuvo Fue a Malio Fabio Beltrón Ese Es decir Veo la lógica Y veo congruencia Del lado de Malio Porque de hecho Él fue el primero Que denunció Alito Ante el INE No sé si tú te acuerdas Luego Pues lo mandaron A volar Y luego Lo sube Al tribunal Pero Los demás Oye Te despiertas Cuando ya te apachurró El tren Cuando no hiciste Tampoco nada Cuando has estado ¿Quién es el que dice La expresión de que Estaban mudos Como unas momias? Andrés Manuel Sí Andrés Manuel Callados como momias Ahora Dentro de todo Lo que estamos viendo De que todos son Todo este relajo Del PRI Es Dicen muchos La verdad De todo lo que se acusan Pero al mismo tiempo La verdad Respecto a lo que son Acusados Es decir Todos están embarrados En muchas de estas cosas Y El análisis Periodístico El análisis Político A veces Nos vamos Por los rumbos De lo elemental A veces Efectivamente En búsqueda Del aplauso fácil De la ironía Simplona De la calumnia De la difamación En muchos casos Carolina Oye Fíjate Este Julio Ya estamos cambiando El tema ¿Verdad? Sí Bueno Y en esta Me voy a ir Con pincitas Porque de verdad Va a tocar Muchas sensibilidades Y Y justamente Yéndome en contra De ese dicho Que dice Ay que perro No come perro Yo creo Que Terminamos Una elección Que fue Durísima Fue muy Polarizante Donde Este De los dos lados Del Xochilismo Mágico Te pedían Que tomaras Partido Y entonces Tuvo toda Una estructura Mediática Que tomó Partido Este A favor De ella Plumas Opinionadores Que eran Incluso Hasta parte De la campaña Que yo creo Que eso Tenemos que Cuestionarnoslo Y del otro lado También Teníamos Otros Opinionadores Muy pro 4T Que también Tomaron partido Y se ponían Hasta la cachucha Este De De Claudia Lo vimos El día En que ganó Y demás Entonces Yo creo que Después de este Proceso Tan polarizador Donde yo creo Que uno Como periodista Inevitablemente Julio Si tú fuiste Ejercer tu derecho A votar Tuviste una opinión Al respecto Yo también La tengo Pero yo sí Creo que El oficio Del periodismo Te pide Al menos Tomar Cierta distancia En la que Aunque tú Tienes una visión Muy propia Oye No eres Porrista De nadie Ni tampoco Puedes ser El vomitador En contra De alguien O sea El periodista Si está Para hacer La crítica Pero la crítica La hace sustentado En En hechos En datos Y no desde Las vísceras Y yo sí Quiero hacer un llamado A la oportunidad De cuestionarnos Hacia dónde Se está encaminando Lo que siempre Hemos pensado Como nuestra Intelectualidad Por nuestras Vacas sagradas Que eran como Las plumas Que decían La pura verdad Y yo no sé Si tú viste Recientemente Ahí un debate Que tuvo Epigmenio Ibarra Con Ciro Gómez Leiva Donde ya Epigmenio Le gritaba A Ciro Ya los dos En la cúspide De la furia Y En los dos Extremos Justamente Le decía Te equivocaste Ciro Se equivocaron Y no aprendieron ¿No? Este Yo no quisiera decir Que estas vacas sagradas No es que no aprendieron Porque No tiene que ver Julio De pronto Con que Los Joaquines López Dórigas O los Ciro Gómez Leivas O Este Los Raimundos A quien yo quiero En lo personal Muchísimo Este Tuvieran O sea Decidieran Ponerse en un lado O en el otro lado De De la boleta ¿No? Yo creo que de eso No se trata Sino que Lo que sí creo Que es importante Es darnos cuenta Que estuvieron Haciendo análisis Completamente lejanos De la realidad Y eso Si hay que cuestionarlo Digo Yo llegué a ver Yo llegué a ver A Ciro Gómez Le iba a decir Que la elección Era cerrada Te lo decía Vemente Y traía gente Que ahora dicen Que ellos siempre Supieron Que el swing voter El votador Cambiado Que cambiaron Un día antes De la elección Imagínate Ya para excusar La falta de profesionalismo Y de voces Tan mentirosotas No hay otra forma De llamarla Trajo al tal experto A decir Que la decisión De votar a favor De Claudia Chaimam Se tomó el día de antes Oye Habían Encuestas La de Buendía y Laredo Incluso la de Roy Campos Este La de De Las Heras Que ya decían Desde el día uno Del año Dos mil veintitrés Que si había una elección Iba a ganar Justo con sesenta por ciento Del voto La opción Que tuviera Morena Entonces No me vengan A inventar argumentos Y yo creo Que es importante Cuestionarse Lo muy desconectados Que están De lo que deben De reflejar Una intelectualidad Una élite Del pensamiento En nuestro país Tendría que Que estar conectada Con el pensamiento De México Claro De la No es que a fuerzas Tengas que tener Posturas mayoritarias No creo que esa sea La labor Tampoco del periodista Pero si tendrás Que estar conectado Con la realidad De tu país Y ellos Están todos Desconectados Claro Carolina Antes de que Terminemos Con esta interesante Plática Fíjate que está Por ahí Una fotografía Que me Te querría Pedir tu opinión Vamos a ponerla aquí Porque no sé Qué pensar Mira José Antonio Crespo Académico Investigador Escritor Durante mucho tiempo Autor de textos Muy respetados Pero que ahora Ha entrado En esa vorágine Del partidismo De la posición A favor de una candidatura Dice amor con amor Y candidatura se paga ¿Cómo ves esto? Es ya lo más bajo Que puede uno ver Yo a José Antonio Crespo Lo entrevisté muchas veces Y con mucho respeto además Porque junto a Molinar Que luego se hizo Este panista Yo creo que escribió De los textos Más lúcidos Que tenemos En la Academia Mexicana Sobre lo que significaba El PRI Hegemónico De Cuando tuvo 70 años seguidos O 60 años Ahorita se me van Hasta los datos El poder Era la intelectualidad Que decía Oigan ese es el dinosaurio Bla 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 Pero Ver Sus Lo que él escribe En su cuenta de Twitter Evidentemente Su opinión Él puede opinar Lo que se le dé la gana Pero yo como mujer Si lo puedes volver a poner Me siento Completamente agredida De De ver Algo así Amor con amor Y candidatura se paga ¿Qué es lo que quiso decir? Que una mujer Claudia Chainbaum Debe A López Obrador Por favor Es que En su insinuación Serían Sexuales O sea ¿Qué nos está diciendo A todas las mujeres? Bola de Piernas sueltas Perdonen el lenguaje Pero me parece De una Completa misoginia De Abusivo Ya tuvimos la experiencia Hace poquito Con el propio Alcázar Que salió Y pidió Y pidió Ofreció una disculpa Porque no se pide Se ofrece Cuando quiso decir Que Rosa Isela Había pasado Una nana Matándole la carrera Completa Sus logros Y sus no logros Yo creo que Claudia Chainbaum Tiene una carrera Completa Como para que Venga a José Antonio Crespo Crespo A sacar A mostrar Que solamente Que de hecho Ni piensa Que las vísceras El odio Lo tienen rebasado Tú decías ahorita Recientemente Yo me puse a peinar Su Su línea Las cosas que dice Y digo Pues sí Son sus opiniones Pero Y ahí ya quisiera Yo cerrar la intervención Que ya se nos viene El tiempo encima Pero eso tendríamos Que cuestionarnos Julio Este Los medios Y también los medios No convencionales Y demás ¿A quién conviertes Vocero De tus páginas De tus radiofrecuencias De tus televisiones Tiene que haber una ética Y ahí está faltando La ética Y yo te tenía Otro video Pero ya lo pasamos Si quieres En otra ocasión Mostrándote El contraejemplo El día de hoy Vi en la mañanera A una periodista Perdóname Que no me sepa El nombre Que era el medio La chispa de Tabasco Y que decidió Hacer una pregunta Y hasta pidió perdón Y dijo Bueno, si leo mal Discúlpenme Y elabora toda una pregunta Que es una lectura Esto es una opinión Para que no te pidan Derecho de réplica Las opiniones No tienen réplicas Pero bueno Ella iba leyendo Fatal Con mucho trabajo De hecho Hasta se comió palabras No hacía sentido Lo que estaba haciendo Como pregunta Es decir Pareciera que la pregunta Ni siquiera Era algo Que ella había asumido Como propia Yo también creo Que Que necesitamos Que los periodistas Sean periodistas Que los intelectuales Sean intelectuales Que subamos el nivel Después de un De una contienda Tan polarizada Que nos pidamos Un poco más Y que al menos Nos abramos A discutir Ese punto Y ya acabé Ay no me voy a Cierro maldad Carolina Pues muchas gracias Por todo Nos quedó Todavía material Y temas Para seguir platicando Pero lo acumulamos Para la próxima semana Y por lo pronto Como siempre Muchas gracias Carolina Ay no Gracias a ti Julio Somos muy cotorros Ya córreme No 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 15 días Porque me robé Dos minutos de tiempo De la mesa Que viene más adelante Y yo los quiero mucho Arturo Rodríguez Que es mi amigo Te los descontamos Para la próxima Órale Gracias Hasta luego Carolina Gracias Julio